Oigan, pues echamos casi el bofe afuera, pero se nos hizo fácil venirnos a... Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete La imagen es del escultor mexicano, ahorita la van a ver, está impresionante, grandísima Y pues, vámonos ¿De cuál escultor mexicano? ¿Eh? Oigan, trippers, pues venimos echando el bofe afuera, pero se nos hizo fácil en este rollo de guanajuateando Venimos a... Cristo Rey El cual inició la construcción en 1923 por el arquitecto Nicolás Mariscal Así es que vamos a ver Charamusca, ¿qué es la charamusca? Miel de piloncillo Miel de piloncillo, y aquí tienen otras presentaciones, ¿verdad? A ver Y esto es típico de Guanajuato Tenemos ya 136 años que nació la orden en 1882 Y continuamos con nuestros principios de caridad, unidad y fraternidad Y patriotismo Oigan, pues llegamos echando el bofe afuera, pero ya estamos en el Cristo Rey con una vista espectacular Y justo detrás se encuentra esta estatua con qué datos interesantes La imagen es del escultor mexicano Fidias Elizondo Y representa al Cristo Rey con los brazos extendidos Además tiene una altura de 20 metros con un peso de 250 toneladas Un poquito más que yo, cosa de nada Oigan, pues aquí terminamos en este punto el guanajuateando Así es que nos vemos en otra edición en Trip ¡Hermic!